Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Limonada para evitar piedras en los riñones. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hoy compartir contigo una recomendación de un médico especialista en urología que es la ciencia, la de la medicina que trabaja con el tema de los riñones, los aspectos renales y demás, que es una recomendación natural que ha probado que funciona y la quiero compartir contigo si quieres evitar las piedras en los riñones, que es algo que puede ser bastante doloroso. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Algunas personas padecen de piedras en los riñones pues el cuerpo tiene sus riñones, los riñones están aquí atrás y los riñones como tal pues filtran la sangre, manejan todos los minerales y cuando salen piedras en los riñones se le llaman cálculos renales. Se usan técnicas como de vibración de sonido para romper esos cálculos renales, para sacarlas de las piedras, sacar esas piedras de los riñones de los riñones, puede ser bastante doloroso. Entonces les tengo una recomendación que descubrí de un médico especialista en urología, profesor de urología que es el doctor Steven Nakada, que es profesor de urología de la Universidad de Wisconsin en Madison ¿no? Y es básicamente que él ha descubierto y lo uso con sus pacientes, que es la limonada, una limonada libre de azúcar, o sea que se puede hacer con, ¿Cómo se llama esa hierba Jorge? Estevia, con estevia ok. Así que se hace limonada con estevia para retrasar o romper las piedras en los riñones. El doctor Nakada explica que a sus pacientes le da de forma preventiva esa limonada y ha visto que se reduce dramáticamente la formación de piedras. Le explico por qué. El citrato del limón, el limón contiene citrato e inhibe la formación de piedras de calcio. La mejor solución es el citrato de potasio, por ejemplo nosotros usamos algo como Capsorb que es citrato de potasio, que es una solución que también los médicos la usan para romper las piedras ¿no? Pero el limón es una gran ayuda, el limón realmente es una gran ayuda. Así que hay 4 formas de evitar las piedras en los riñones, 4 formas que nos explica el doctor Nakada. Una es aumentar la hidratación, mientras mejor usted se hidrate, menos formación de piedras hay. Mucha de la formación de piedras viene porque al usted hidratarse poco, se pone todo el riñón ácido y eso mismo hace que se crean formación de piedras de calcio y de oxalatos. Lo otro es reducir el consumo de oxalatos. ¿Qué son los oxalatos? Los oxalatos son una sustancia natural que contienen ciertos alimentos, ciertos vegetales y demás que incluyen por ejemplo los frijoles, alimentos como la cerveza, el chocolate, el café, la leche de soya, la espinaca, los camotes o como decimos nosotros acá la batata o papa dulce ¿no? Este tipo de alimentos si usted busca en internet busca oxalatos, cualquier médico urológico que vea que el paciente está teniendo problemas de piedras en los riñones le va a recomendar que haga una dieta baja en oxalatos, porque los oxalatos forzan el cuerpo a crear piedras en los riñones, sobre todo si lo combina con la falta de buena hidratación y se está consumiendo mucho oxalato. Así que el citrato de potasio que son cápsulas de potasio ayudan a romperla pero lo que él recomienda a sus pacientes es que usen 2 litros de jugo de limón que se forma a base de usar 4 onzas que son 120 mililitros de limón puro de jugo de limón mezclado en 2 litros de agua. Básicamente es esa combinación de las 4 onzas o 120 mililitros de jugo de limón, puede ser limón o lima porque está el amarillo, está el verde pero los dos hacen lo mismo, eso lo que hace es que aumenta el ritmo, reduce el ritmo de formación de piedra y básicamente en estudios que se hicieron vieron que pacientes que usan esa limonada lograron reducir el ritmo de formación de piedra de 1.0 después de usar la limonada a 0.13, eso quiere decir que lo hace 8 veces menos piedra cuando se está usando la limonada, porque el mismo citrato de la limonada lo que hace es que va rompiendo la piedra, no deja que realmente la piedra se forme ni con el oxalato ni con el calcio. Así que es una recomendación práctica con puro limón, el limón es muy medicinal y aquellos de ustedes que estén teniendo problemas de piedra en los riñones pues ¿Por qué no usar su limonada? Porque la verdad que funciona y además la verdad siempre triunfa.